Desde Yuxuamba sigue triunfando para todo el Perú El encanto a la belleza y la voz inolvidable de María Calderón Y los ángeles del sabor, Inocente Guerra, el arreglito Madre, ¿por qué tuviste a mi hija tan desdichada? Antes que te hubieras muerto, ¿por qué no me sepultaste? Ando solo en la vida, sin nadie que me aconseje Solo mi sombra intercesto, eso es mi consuelo Siempre voy a tu tumba, llevándote lindos nombres Quisiera ver tu carita, y entregué una sonrisita Siempre voy a tu tumba, llevándote lindas flores Quisiera ver tu carita, y entregué una sonrisita Diosito lindo yo te pido, cuida a mi madrecita Tú sabes cuánto lo quiero, siempre, siempre lo recuerdo Diosito lindo yo te pido, cuida a mi madrecita Tú sabes cuánto lo quiero, siempre, siempre lo recuerdo Siempre vivirán el corazón, de María Calderón María Salazar allá en el cielo Por eso quieran a su madre, y leanle todo a su madre en vida ¿O no? ¡Claro! A bailar en los santos del mundo Sigue, sigue, sigan bailando, sigan gozando Sigan bailando, sigan gozando